Ya le contestó, Canelo Álvarez quiere pelear o no contra Terrence Crawford Pues Canelo ya terminó con las dudas Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Pues luego del más reciente reto de pelea que Terrence Crawford le hizo a Saúl el Canelo Álvarez en las 168 libras Pues inmediatamente después surgió la pregunta entre todos los fanáticos y todos los expertos De que tan probable es ver esta pelea Son ciertas y verdaderas las posibilidades de ver al Canelo Álvarez y a Terrence Crawford en una pelea Pues ay ay ay, paren todo mis amigos Porque que creen Pues acaba de salir nada más y nada menos que a contestar estas preguntas Y si, terminar de una vez por todas también con todas las dudas al respecto Esto en una entrevista incómoda Saúl el Canelo Álvarez, amigos míos Esto porque el Canelo Álvarez ya salió a hablar de Terrence Crawford Y ojo, también sobre las posibilidades que hay de hacer una pelea contra él Y si, desde una vez les digo, la respuesta del Canelo es muy pero muy polémica Pero aquí mejor yo les narro y les cuento este suceso y esta entrevista Buena para la historia de... Bueno, pues Canelo Álvarez se encontraba todavía en promoción para como todos sabemos Su próxima pelea contra Yermel Charlo el próximo 30 del mes patrio, o sea septiembre Y es que ay ay ay, ahí mismo le preguntaron cuando un reportero tuvo acceso al boxeador mexicano Y ni siquiera le cuestionaron sobre el mismo combate contra Yermel Porque inmediatamente después de tener la oportunidad Este reportero, pues le preguntó a Canelo por Terrence Crawford Porque como les digo, el reportero inició esta polémica entrevista con Saúl el Canelo Álvarez Y esta polémica pelea contra Terrence Crawford Con esta, la primera y siguiente pregunta ¿Canelo aceptarías una pelea contra Terrence Crawford en un peso pactado? A lo que Canelo Álvarez rápidamente contestó esto Yo ya no puedo bajar de peso Esto porque como todos sabemos Pues esta pelea entre Saúl el Canelo Álvarez y Crawford Primero sonó en un peso pactado Y no en las 168 libras Ahora bien, pues luego de eso Le preguntaron sobre qué pensaba Canelo Álvarez Sobre los retos de pelea que le ha estado haciendo en los últimos días Terrence Crawford Y le ha estado mandando también Cada que el boxeador estadounidense tiene un micrófono para él Y sobre todo esto y todos esos retos Canelo Álvarez contestó lo siguiente Mira, el Terrence Crawford dijo cuando le preguntaron por una pelea contra Jervonta Que no le darían el crédito por esa pelea Entonces eso sería lo mismo para mí Siendo honesto, yo no necesito tomar esa pelea Porque todos van a decir que es muy chico para mí Y por la diferencia de peso Él necesita disfrutar su victoria contra Errol Spence Jr. Y necesita disfrutar su pelea Dijo Canelo Álvarez Quien tras la insistencia de este reportero por saber Si es posible o no una pelea entre Terrence Crawford y el Canelo Y si sí es, pues en qué peso puede darse esta contienda Pues Canelo Álvarez finalizó esta polémica entrevista con esto La pelea puede darse solo en las 168 libras Pero como él dijo, nadie me daría el crédito por hacerla Así que sinceramente no me interesa Como ven, ¿Qué opinan de las declaraciones Que Saúl el Canelo Álvarez acaba de hacer Al respecto mis amigos? Pues ahí está el pensamiento Y ahí está también la postura del Canelo Álvarez Para una posible pelea contra Terrence Crawford Y es que sí Canelo descartó un peso pactado Como ya sabíamos todos Y ojo, dijo que si llegara solamente a tomar esta pelea Sería en las 168 libras Pero que sí Él sabe que no le darían el crédito Por ser Terrence Crawford más chico que él Y yo les pregunto a ustedes por todo esto ¿Están de acuerdo con lo que declaró y dijo Canelo Álvarez Sobre una posible pelea contra Terrence Crawford? Nos vemos en la próxima Adiós